Qué bueno que continúan con nosotros. Recuerden que pueden participar de esta segunda entrevista del Despertador escribiendo sus preguntas a través de nuestro chat en vivo. Ahora vamos a conversar con el magistrado Osvaldo Bonilla. Él es uno de los fiscales que ha trabajado el caso Falcón, que se destapó el año pasado, principalmente en Santiago, más de 30 personas acusadas de narcotráfico y lavado de activos. Muchas gracias, magistrado, por aceptar la invitación a participar con nosotros en El Despertador. Buenos días. Buenos días a ustedes, Rosa. Gracias por la invitación y estamos aquí a su disposición. Gracias a usted, magistrado, por aceptar la invitación. El año pasado hubo decenas de allanamientos, decenas de apresados. Este caso, según lo que ustedes han investigado, las personas acusadas de mover más de 2.500 kilos de cocaína a Estados Unidos, Europa y Puerto Rico y unos 10.000 millones de pesos fruto de ese tipo de acción ilícita. Desde hace día estábamos esperando que se deposite la acusación formal. Finalmente lo hicieron la semana pasada. ¿Por qué se demoraron tanto y pidieron prórroga para presentar esta acusación, magistrado? Bueno, como ha pasado en la gran mayoría de los casos de criminalidad organizada y de multiplicidad de imputados, son estructuras criminales que se mueven en diversos tipos de escenarios, por lo cual las investigaciones tardan. Y quizás un año, 18 meses, a veces resulta corto o poco para concluir una investigación. Pero nos hemos esforzado, el equipo de la Fiscalía de Santiago, reforzado por el equipo de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y toda la Procuraduría General de la República, para presentar a tiempo este acto conclusivo consistente en una acusación. Estas estructuras criminales, quizás el Código Procesal Penal ha estado diseñado para procesar en esos tiempos casos de menor cantidad de imputados y de menor cantidad de pruebas y de complejidades menores. Pero estos casos son bastante voluminosos y sobre todo complejos, donde se necesitan muchos técnicos, peritos informáticos, peritos contables, que analicen junto a los técnicos del Ministerio Público cada una de las pruebas. Para nosotros ir a los tribunales comprueba lo suficientemente robusta para lograr las condenas de los objetivos que nos proponemos. ¿Cuántos fiscales, magistrados trabajan en esta investigación? Bueno, en principio, si tú recuerdas, cuando se hicieron los allanamientos, más de 40 fiscales participaron en ello. Ya en la parte de la producción del acto conclusivo, tengo aproximadamente 20 fiscales. Estuvimos por un tiempo considerable trabajando día y noche para terminar el acto conclusivo, pero además de esos 20 fiscales, una gran cantidad de personal técnico y administrativo del Ministerio Público, a lo cual le agradezco y aprovecho la oportunidad públicamente para agradecerle el esfuerzo y la dedicación que hicieron estos últimos meses para sacar el acto conclusivo a camino. Hay 31 personas imputadas, pero ¿cuánto ustedes estiman participaron de esta gran red de narcotráfico y lavado de activos, no solo en el país, sino también en otras naciones? ¿Y qué ha pasado, magistrado, con los diputados que inicialmente fueron vinculados? Mira, nosotros entendemos que esta es básicamente una primera etapa de la investigación, porque es una investigación muy amplia, que involucra múltiples sectores, que involucra varias regiones del país. Y al día de hoy estamos presentando acusación contra 31 imputados, personas físicas y 39 personas morales, que son las empresas vinculadas a los imputados que ellos utilizaban como vehículos societarios para producir los ilícitos vinculados al lavado de dinero. Pero eso no implica que en lo adelante nosotros continuemos abriendo investigación contra gente que no han ido a medida de cohesión, contra gente que todavía tienen bienes vinculados a los imputados. Eso continuará y al día de hoy ese es un primer corte de imputados que nosotros hemos hecho, los principales, los que fueron sometidos a medida de cohesión el año pasado. Y a esto se le han agregado unos cuatro vinculados a hermanos de algunos de los imputados y una esposa de una de las personas que fue extraditada. Y otros fueron acordados con el Ministerio Público, unos tres que no están en el acto concluyente. ¿Y el tema de los diputados? Bueno, ya nosotros evidentemente en la acusación que hemos presentado, porque se cruzan los eventos, ya cuando la acusación el tribunal la haga pública en razón de su notificación, saldrán a reducir algunos elementos que hemos plamado en el acto conclusivo. Sin embargo, como tú comprenderás, el tema vinculado a los legisladores tiene una jurisdicción privilegiada y son otros fiscales que tienen la competencia para ellos que se referirán al tema. ¿Al menos los nombres que inicialmente salieron son el total de los diputados vinculados en el día de hoy o se agregaron más, magistrado? Lo que pasa es que no puedo referirme al tema por el tema de la competencia privilegiada que tiene el tema. Yo como fiscal no tengo capacidad jurídica para investigar. Bueno, el no referirse al tema, entonces, de vela de que sí hay tela por donde cortar en materia legislativa en este caso. Por ejemplo, hemos visto también como una especie de enfrentamiento entre jueces y fiscales investigadores del caso Falcón. Ha habido recusaciones, ha habido calificativos también de jueces hacia los fiscales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que se cuece dentro de este caso que ha dado tanto de qué hablar? Mira, la acusación que nosotros hemos presentado al tribunal, al Poder Judicial, es una acusación que tanto la sociedad como los jueces la valorarán en su momento. Pero nosotros entendemos que es una acusación robusta, con miles de pruebas que vinculan a cada uno de los imputados, no con alegatos, sino con imputaciones importantes, vinculadas a lavado de dinero, asociación de manichores, a violación a la ley de armas, a violación a la ley vinculada al fisco. Y nosotros entendemos que es, si no, uno de los casos más importantes de criminalidad organizada que la República Dominicana ha tenido en los últimos tiempos. Y esa responsabilidad que el Ministerio Público y las agencias investigativas del Estado han asumido al acusar estos hechos y el riesgo que implica para cada uno de los fiscales que hoy día estamos, y para nuestra familia, que hoy día estamos imputando estos delincuentes, podía decirse, o estas personas que han violado la ley según la investigación del Ministerio Público. Nosotros entendemos que el Poder Judicial también tiene que asumirla con la mayor de las rigurosidades. Y vamos a defender este proceso en todos los escenarios, en los tribunales y en cualquier escenario que sea necesario, porque entendemos que es un proceso legalmente trabajado, un proceso que el Ministerio Público lo ha trabajado con mucha transparencia y con objetividad sobre todo. Y cuando entendemos que hay indicios de que las cosas no van trabajándose de manera correcta o que las decisiones que se están tomando son ligeras, entonces nosotros vamos a enfrentar a quien no actúe de la manera correcta. Y por eso hemos recusado en algunos casos cuando entendemos que se ha violentado la ley. En el último caso se ha dado una variación que nosotros catalogamos como ilegal, nula, porque se han violentado todos los parámetros que el Código Procesal Penal establece para la Administración de Justicia, sobre todo, que el juez que estaba conociendo la revisión de la medida de coerción, no obstante nosotros haber depositado el acto conclusivo la noche anterior y ya estar prácticamente desapoderado, porque un juez control deberá asumir el proceso en lo adelante y nosotros solicitarle la suspensión de la audiencia porque no teníamos igual conocimiento de la decisión de la Corte. El tribunal se abocó a conocer la audiencia. Magistrado, pero en varias ocasiones uno se ha quedado precisamente sorprendido cuando ustedes aseguran que tienen más de 3.000 pruebas, son contundentes y se ha variado medida de coerción concerniente a la prisión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué la sociedad cuando ve que hay un caso contundente y de repente se varía la medida de coerción, uno dice o falló la Fiscalía o están fallando los jueces? ¿Cuántas personas han recuperado su libertad o se le ha variado la medida de coerción en el caso Falcón? ¿Y cuáles han sido los sustentos o justificaciones? Nosotros seguimos trabajando el proceso y seguiremos defendiendo que los imputados deben estar en prisión hasta tanto se conozca el juicio de fondo y se determine su libertad o su condena o su descargo, porque son imputados que no garantizan la presentación de ellos a los actos del proceso. Son imputados que han ocultado pruebas, son imputados de alguna manera peligrosos, sobre todo a varios de los que le han variado la medida perteneciente a las ramas de la parte este del país que estaban bajo la dirección del imputado que fue extraditado a Puerto Rico. Y son imputados que dirigían la parte operativa, la parte que estaba vinculada a las armas de esta gente. Entonces, los tribunales tienen que saber que variar una medida en esas condiciones es garantizar que el imputado no se presente a los actos del proceso. Un grillete, una presentación periódica, no garantiza que un imputado de esa categoría se presente a una próxima audiencia o que cuando vea que se le va a condenar haya garantía de venir a los tribunales. Yo creo que cada institución debe asumir la responsabilidad que le corresponde en el momento indicado. El crimen de Ana Francisca Gómez acaparó la tensión nacional. Ocurrió allá en Santiago y esta persona ha sido vinculada a la Red Falcón. ¿Qué hay de cierto de que era vinculada a la Red Falcón? ¿Cuál habría sido su papel? Porque hablan de que era hermana de uno de los mexicanos, involucrado en este caso. ¿De ser cierto que hacía suelta, magistrado? Por ahora, nosotros, Rosa, estamos en la parte inicial, pero de manera frontal de esa investigación, de un hecho muy lamentable que pasó en una zona excéntrica de la ciudad. y estamos junto a la Policía Nacional y otros organismos del Estado tratando de estar con las razones y con las personas que produjeron esta muerte. Pido que me entienda. ¿Pero estaba vinculada o no a la Red Falcón? No, no, ahora mismo no podemos nosotros avanzar muchos datos con respecto a esta investigación que estamos llevando porque podría intorperse. ¿Al menos cuántos detenidos hay por este asesinato? Bueno, hemos realizado varios allanamientos, se han interrogado múltiples personas, más de 10, y el Departamento de Homicidio de la Fiscalía de Santiago, conjuntamente con la Policía, ayer nos reunía con el General Nuevo que fue designado en Santiago para nosotros buscar la manera de mejorar esa relación Fiscalía-Policía y seguir dando respuesta a la criminalidad en esta ciudad. ¿Pero no hay apresados? ¿Sometidos? No, pero tenemos investigados. Erick Mosquea ha sido calificado por ustedes como la persona cabecilla de la Red Falcón. ¿Todavía está prófugo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Dónde fue la última vez que lo ubicaron? ¿Se desapareció? Ya llevamos más de un año con este caso Falcón y todavía ni la sombra del Señor se asoma. Sí, tiene razón. Para nosotros igual es una preocupación, pero aparte de una preocupación que no está arrestado todavía, es una ocupación. Nosotros como Ministerio Público, conjuntamente con la Dirección Nacional del Control de Drogas, día tras día estamos haciendo los esfuerzos para lograr su captura. Sin embargo, paralelo a eso, en la acusación que deberá develarse todos sus detalles los próximos días, después del tribunal haga los cotejos del lugar, este imputado tiene algún tipo de participación importante o como cabeza paralela con el imputado del Este que fue extraditado. Nosotros seguiremos haciendo todos los esfuerzos. Quizá la ciudadanía a veces se pregunta por qué no se arresta en lo inmediato, pero conjuntamente con la Dirección Nacional del Control de Drogas entendemos que debemos dar la respuesta de lugar más temprano que tal. ¿Cuántos permanecen prófugos, además del supuesto cabecilla? Bueno, aparte de él, hay que se ha hecho público y que tienen orden de arresto unos 5 o 6, pero hay otros que en el transcurso en el transcurso de la redacción del acto conclusivo y del análisis de las pruebas que presentamos en la acusación de las 31 personas, no hemos dado cuenta, hemos detectado que hay más personas involucradas y por eso la investigación, a partir de este depósito de acto conclusivo, evidentemente continúa contra esas personas. ¿Y cuántos han sido extraditados? Una persona fue extraditada. Finalmente, magistrado, ¿qué ha pasado con los bienes decomisados? ¿Qué cantidad de recursos podemos hablar de esos bienes incautados? Y si puede mencionarnos, yo sé que hay apartamentos, algunos de esos bienes incautados, ¿y qué tan cuantiosos son? Ese es uno de los puntos fuertes del proceso, en el sentido de que aparte de las pruebas recatadas en los teléfonos, en las pruebas documentales, en las pruebas periciales hechas a los teléfonos de los imputados, también hemos solicitado al tribunal el decomiso de aproximadamente 200 inmuebles entre los que se encuentran bombas de combustible, villas, apartamentos y otras empresas que operaban los imputados así, como una gran cantidad de vehículos de motor, tanto carros de alta gama, como otro tipo de vehículos, lanchas. Y en este momento nosotros estimamos que sobrepasa la cantidad de dinero, por ejemplo, incautados en los allanamientos y dinero que le fue bloqueada a sus cuentas a los imputados los 500 millones de pesos. Eso por ese lado. Pero los imputados en el manejo de sus operaciones, como tú decías con anterioridad, es una operación que sobrepasaron los 10 mil millones de pesos, que quizás al día de hoy nosotros no podemos cuantificarla en su totalidad, porque la investigación todavía sigue abierta contra el prófugo principal y contra otras personas que han sido detectadas en el camino. ¿Están ustedes, una ñapita, magistrado, detrás de otros casos similares que tengan que ver con narcotráfico, lavado de activos o casos de corrupción contundentes en Santiago? Bueno, en los casos de corrupción tú sabes que se trabajan directamente desde PECA en Santo Domingo, pero desde el Ministerio Público de la Fiscalía de Santiago nosotros siempre estaremos activos y pendientes para dar respuesta a las manifestaciones criminales que se presenten en la zona. Y desde la Fiscalía tenemos los equipos y los espacios suficientes, a veces trabajando más de 24 horas corrida para dar respuesta a la ciudadanía por la cantidad de eventos que se van presentando, pero estamos comprometidos con la ciudad de Santiago y con la región a dar la respuesta en los tiempos oportunos y en los próximos días seguirán produciéndose casos. ¿Al menos una cantidad estimada? ¿Tres, cuatro, cinco, diez? No, no tenemos datos exactos. Gracias al magistrado Osvaldo Benilla por estar con nosotros en esta entrevista central del Despertador. Tenga buen día, magistrado. Ustedes continúen con nosotros, que al regreso hay más del Despertador.